¡Te venceré, Brainiac! No eres excepcional, Batman. Estoy lleno de sorpresas. ¡Comiencen! ¡Gracias! ¡Considera vuestra fecha! ¡No eres digno de coleccionar! ¡Más de salida, Brainiac! ¡Gracias! El ataque de Brainiac dejó al mundo devastado. Miles murieron y muchos más se quedaron sin hogar. Cuando el presidente Kane me pidió que liderara la respuesta de emergencia, no pude negarme. El trabajo exige que deje la Liga de la Justicia en manos de Barry y de Howe. Juntos están moldeando a los héroes más jóvenes en una fuerza para el bien como nunca antes en la Tierra. Pero solo estoy semirretirado. En las sombras, me he estado preparando para el regreso de Superman. Carl juró que escaparía de la zona fantasma. Sería estúpido no creer en su palabra. Gracias. 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 Gracias.